lunes recaliente como siempre no vino nadie sobra el laburo y arrancando obra nueva que echaron a los albañiles que estaban bueno son los problemas míos pero yo te voy a explicar por qué no viene nadie a laburar mira me tomé el trabajo de hacerte esto me trató más buenos martes ojo no soy anti planero no soy nada soy anti vago y acá te explico tampoco estoy pidiendo gente para laburar porque me empiezan a pedir y con eso ya no jodo ya dije dónde tiene que buscar a uno mira gaby 27 años cobra tres planes total 150 mil no vino marcelito 35 años cobra cuatro planes de 40 mil total 160 mil no vino ese va a la cooperativa dice que va nunca fue le sacó la guache la mujer bueno es un problema de una atrevida pablo 32 años me llamó la mañana la mamá y me dijo no va a ir a trabajar porque una hora al aire libre se va a firmar el bebé sin palabras a gente siempre está este más importante hubo 67 años no cobra ningún plan sigue laburando nunca faltó que te quiero dar a entender planeros y nene de mamá nunca viene siempre faltan los lunes los martes este que viene siempre eso es lo que yo te quiero lo dejo a tu criterio y opine lo que quiera como es la onda para que me ayuden a ver por el capaz que el lo que soy yo que no lo entiendo